Con felicidad, te damos la mano Desde la capital de todos los cubanos En todo el Caimán, le gusta a la gente Nuestra propuesta siempre es diferente Porque sigue a LUN, tu canal Habana La mejor programación de la semana Tu canal, cumple 15 años Celebramos en tu aniversario Canal Habana